La Feria de la Alimentación El encuentro de empresarios y profesionales del sector alimenticio Como lo decíamos, más importante de Latinoamérica Que va a desarrollarse del 26 al 21 de abril del año próximo Hemos terminado recién una presentación en la sede de CAME Aquí en la ciudad de Buenos Aires De la nueva edición 2017 de la FIAR Que es una muestra alimentaria, la Feria Internacional del Alimento de Rosario Que viene realizándose desde el año 1998 Que ha ido creciendo edición tras edición Y tenemos la expectativa de que la nueva edición de 2017 Sea la más importante y la más grande de todas las anteriores Para eso estamos trabajando con mucha anticipación En conjunto con Ricardo Diab de la Asociación Empresaria Y con la Municipalidad desde luego que es la organizadora Para que podamos tener una gran presencia de visitantes Y de compradores de todo el mundo Para que tengamos más expositores Para mejorar toda la infraestructura de la muestra Para que podamos ofrecerles a todos las mejores condiciones Para una muestra exitosa Queremos que FIAR siga siendo como lo ha sido antes El lugar, la muestra Donde se pone en valor todo el trabajo De los productores, de los industriales De los empresarios De la región centro De la provincia de Santa Fe De la región de Rosario Bueno, de todo lo que es el corazón productivo de la Argentina A pocos meses de haber lanzado la FIAR en Rosario Ya tenemos más del 50% de la superficie completa De todas maneras nosotros estamos trabajando fuertemente En la difusión tanto nacional como internacional Que eso la genera expectativa a los expositores Porque les brinda la posibilidad de acceder a mercados locales Como extranjeros La ronda de negocio que desarrollamos hoy Previo al lanzamiento de FIAR acá en Buenos Aires Así lo demuestra